Hola, mi nombre es Estela Marispoli y voy a acompañarlos como tutora en esta cuarta semana del curso que estamos realizando. Los objetivos de esta cuarta semana son poder integrar las herramientas que nos ofrece la red 2.0 y también poder elaborar estrategias que nos permitan incluir en nuestros cursos de e-learning las redes sociales. Espero que el trabajo sea prospero para todos.